Baterías de la esperanza, creación de energía verde. Un nuevo tipo de batería que permite almacenar energía durante meses, usando la arena como fuente, es el anuncio de la empresa polar Night Energy. Los investigadores finlandeses, y primeros en desarrollarla, indican que en vez de mover electrones, las baterías de arena usan calentamiento resistivo para aumentar la temperatura del aire. Bajo este sistema, una gran pila de arena puede actuar a efectos prácticos, como una batería. En Estados Unidos, el Laboratorio Nacional de Energías Renovables también está investigando baterías verdes con arena, pero los finlandeses son los primeros que cuentan con un sistema que de momento funciona, según sus creadores, revelaron a BBC. La primera batería de arena se ha construido en el pueblo de Kankapá, al oeste de Finlandia, y según reportes, el coste es de aproximadamente unos 10 euros por kilovatio, por lo que el beneficio es que esta gran batería permite almacenar la energía durante meses con una eficiencia del 99%, convirtiéndola en un interesante sistema de almacenamiento energético a largo plazo. De acuerdo con Polar Night Energy, la potencia nominal de este sistema es de 100 kilowatts, con una capacidad total de 8 milivatios de energía y tienen el poder de aumentarla hasta 20 gigavatios por hora. Lo cierto es que este tipo de baterías alcanzan unas dimensiones de casi 7 metros de altura y la empresa ha construido hasta ahora almacenes con unas 100 toneladas de arena que alcanzan hasta los 500 grados centígrados.